Música Se realizó un operativo mercado donde todo fue un éxito salieron todos los productos de leche, pollo, azúcar arroz, café todos los concernientes mercados Y bueno, todo fue un éxito la gente se fue muy emocionada alegre por lo que había había de todo Estamos muy agradecidas y muy contentas porque estábamos comprando la comida mercada Gracias a nuestro presidente Chávez Música Estamos aquí realizando el cierre de las 120 horas comunitarias que estábamos realizando durante todo este transcurso de tiempo donde le hemos prestado a todos los ciudadanos que están aquí en esta comunidad talleres charlas dinámicas las cuales son para su conocimiento y puedan ser aplicados en todo en todo su ámbito y en los comités que ellos están organizados Hoy es el acto de claxura y hay unos exponentes que vinieron acá muy importantes se hizo una exponencia que es la contaduría que es la contabilidad que viene siendo lo mismo y nos enseñaron cómo manejar los libros de los diferentes proyectos que se manejan aquí en la comuna Taroa Fueron unos talleres muy provechosos Una actividad muy bonita Los integrantes del panel son personal clasificado y se están tocando unos temas muy importantes como que es la geopolítica del estado venezolano el desarrollo del estado venezolano y el nuevo plan de la nación de igual manera se está tocando un tema lo que es la inseguridad y la violencia en nuestro país que a medida de que se van conociendo los planes del estado venezolano que está implementando se han ido haciendo varios análisis Es algo un logro muy grande para la comuna Taroa porque nos sirve de integrarnos a todas estas cosas que hacen falta en la comunidad para combatir tanto a veces que los voceros no tenemos conocimiento cómo manejar unos libros de contabilidad y en el tema de la inseguridad también a veces los mismos padres somos responsables de que los niños y jóvenes pierdan los valores ¿verdad? que la raíz de los valores debe estar en el hogar de que los niños para todas las semanas para todas las chicas para todos el día aproveche de que los niños se han ido a la vez para todas las semanas para todas las chicas para todos Aprovechen.